Me mandaron un mensaje al Instagram y me dicen Viejo, que buena pluma trae la neta, cuanto por un corrido Le contesto, que dice mi compa, muchas gracias, salen tanto Me contesto, ya dijo, ahí le mando el dinero Entonces el compa me mando el dinero y me dice Quiero que el corrido este algo bélico Que diga que aquí andamos cuidando el terreno junto con toda la plebada Que somos varios y que todos bien bélicos También póngale que yo se que ando aquí en la lumbre Pero ni modo, esta vida me tocó Y pues les voy a dar para adelante hasta donde tope De todos modos, todos vamos para abajo viejo Todo el mundo está lleno de pecados Si algo sé, es que tengo seguro el infierno Pues el compa quiere algo bélico Y pues, ahí le va Aquí andamos en el ruedo, cuidando bien el terreno Somos un montón de plebes, bélicones 100% Sé bien que hay un cielo y un infierno y sepa donde voy Sé que no soy un ejemplo, más de nada me arrepiento Varios pecados me cargo, faltados y mandamientos Lo hecho ya está hecho y animo de lo que me tocó ¡Oh! Mm. Yes. ¡Gracias!